hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en este vídeo como puedes ver mi cliente ha regresado después de cuatro semanas y vamos a remover este set de uñas que le hice para halloween el sistema que estoy utilizando aquí es el gel x o gel x o soft gel soft tips como lo quieran llamar tiene tantos nombres que la verdad no sé cuál es el oficial sé que el x creo que es por una marca que es apre que es la marca supuestamente que fue la que ahí no ha innovado la más grande en esto en este sistema pero no sé si sea el término correcto igual yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos como gel x entonces por lo tanto lo voy a llamar así lo que estoy haciendo aquí estoy removiendo primero corte los tips para no estar teniendo que remover eso lo corte con el corta tips muy fácilmente y ahora lo que estoy haciendo es quitar la mayor cantidad de producto de nuestra uña para que al momento de que la clienta meta sus manos en acetona pues el proceso de de quitar el material sea más rápido entonces yo lo hago de esta manera trato de quitar como puedes ver la mayor cantidad posible de gel así el proceso es mucho más rápido cuando mi clienta viene trato de siempre estar trabajando en alguna mano es decir nunca me pongo a retirar todo y espero hasta que la otra mano esté lista sino que por ejemplo termino de quitar las uñas de la mano derecha y ahorita en el momento la mi clienta tiene la mano metida en el tazón con el acetona y mientras tanto me pongo a quitar las uñas de esta mano izquierda como puedes ver le quite los tips y quite el material pero solamente han pasado 8 minutos entonces el resto del tiempo lo utilizo para ir preparando las uñas no las terminó de preparar del todo ya que las uñas primero tienen que entrar en la acetona para remover todo el material pero si empiezo a hacer uno de los primeros pasos que es el de quitar toda la piel seca que está aquí en el área de cutícula para eso utilizo esta esta fresa en modo de bombita y me parece que es muy 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 buena para hacer esta parte de aquí luego ya después de haber hecho esto pues lo que voy a hacer es remover un poco del borde libre para que a la hora de poner mis nuevos tips la uña natural no sobresalga mucho y pueda hacer una aplicación mucho más uniforme siempre hago esto y lo hago con mi mi lima de 180 el gramaje de 180 y lo que hago es remover lo que es este borde libre como te dije y cuando yo termino de hacer eso pues ya han pasado más más o menos 12 a 13 minutos y ya estoy lista para remover el material de la otra uña luego por ejemplo en la mano derecha ya le removió el material ya hice toda la preparación y preparé también los tips si ya preparé también los tips y eso me tomó 15 minutos lo cual mientras el cual esta mano izquierda ha estado remojándose en acetona ahora ya está lista para quitarle todo el material y para terminar ya con la preparación completa de la uña como puedes ver entre esta entre remover todo el material preparar los tips preparar la uña me ha tomado media hora lo cual quiere decir de que no he estado esperando a que el material se mueva sino que siempre he estado trabajando es muy importante saber en qué orden puedes hacer cada paso para que ahorres tiempo sobre todo si tienes que quitar el material y hacer un set nuevo ya que si no te va a tomar mucho más tiempo y no te va a salir conveniente usar este método este método sino que por ejemplo te saldría más rápido hacer solamente unas uñas convencionales remover un poco el material y hacer un relleno verdad pero como yo como te digo usando este método así en el orden que te lo estoy dando pues no me toma más tiempo que hacer unas uñas normales y las uñas como siempre me quedan con las voy a hacer largas entonces me demoro muchísimo menos haciéndolo de esta manera aquí ya estoy limando lo que es la uña natural y estoy utilizando mi bandita de 240 y todavía me queda un poco de gel como puedes ver en ciertas partes de la uña y no importa porque vamos a hacer una nueva aplicación es decir no tienes que remover completamente todo el material si te quedan un poquito por aquí un poquito por allá pues no no pasa nada los tips que vamos a estar utilizando son estos slim tips de la marca semilac si vives en suecia tengo un código de descuento que te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción aquí ves como mido los tips tienen que cubrir toda la uña del lado al lado la zona de cutícula si no encaja muy bien pues puedes limar la para que entre lo importante es cubrir toda la uña esta uña como puedes ver está hacia abajo lo que él quiere decir que el tip o bien lo voy a poner hacia abajo pues no porque se va a levantar de zona de cutícula entonces lo que hago aquí es tratar de remover el borde libre lo más que pueda para que así el tip pueda ir recto y toda la uña esté cubierta estos pasos muy importante ya que si dejamos la uña afuera pues se puede el tip se puede levantar o puede entrar agua se puede filtrar entonces no aquí como puedes ver toda la uña queda dentro del tip y tenemos una aplicación perfecta ahora vamos a preparar las uñas usando mi primer también de semilac y este es un primer sin ácido y lo voy a aplicar de esta manera en todas las uñas luego utilizaré mi extend veis esta es una base para este sistema entonces se lo aplicó muy 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 poquito en cada uña así y luego vamos a meter las dos manos a curar a la lámpara por 60 segundos una vez realizado este paso es hora de preparar los tips y lo que yo hago es desvanecer un poco lo que es el área de cutícula con mi lima así no tienes que remover tanto sino solamente un poquito y por dentro vamos a estar aplicando nuestro primer lo frotamos no tenemos que echar tanto sino solamente para crear una capa pegajosa y se pueda adherir mejor nuestro producto ahora vamos a llenar con nuestro extend veis con nuestra base al mismo nivel que la uña natural y vamos a ponerle una pincelada con una capa muy delgada y luego vamos a agregar un poco más de material aquí en la zona de cutícula para poder pegar nuestro tip a la uña luego activamos nuestra lámpara portátil y vamos a hacer este movimiento inclinamos el tip tocamos la uña y presionamos hacia abajo asegúrate de que el gel no sobrepase el borde libre y en caso esto suceda pues puedes ingresar con un pusher y retirar el exceso del material luego hacemos lo mismo con las demás uñas y asegúrate de aplicar poco material ya que no es conveniente aplicar tanto porque puede rebalsarse hacia la cutícula y después para remover esto es muy 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 pesado así que asegúrate de aplicar menos aquí como puedes ver vuelvo a poner el material y me aseguro de que quede muy bien inclino el tip lo pongo en la uña y presiono hacia abajo luego mientras tanto va curando en la lámpara portátil del que tengo y así es como realizo el alargamiento en todas las uñas es muy importante de que no te quede ninguna burbuja sobre todo en el área de cutícula ya que esto va a causar que las uñas se desprendan y no te dure lo que vamos a hacer ahora es desvanecer el tip en el área de cutícula y para esto utilizo esta lima de 5 en 1 y hago este movimiento aquí sobre el área de cutícula tratando de desvanecer fíjate de que la fresa la pongo paralela y no la pongo hacia adentro porque esto puede causar cortes en la uña natural y aros de fuego así que trata de mantenerla paralela lo que también puedes hacer es usar esta fresa en forma de barril y pasarla en la uña yo siempre acabo con eso para ya darle un acabado más uniforme en la zona de cutícula y aprovecho también para pasarla sobre toda la uña para crear porosidad y el esmalte en gel que voy a poner encima pues se adhiera a la uña y no se levante con el uso esto lo hago en todas las uñas y luego lo que voy a hacer es darle ya la forma que yo quiero a los tips estos tips tienen una forma bastante definida pero de todas maneras al ponerlas al limarlas pues se pierde un poco los ángulos rectos y eso es lo que vamos a perfeccionar con nuestra lima de mano aquí como puedes ver estoy limando lo que es el borde libre y luego los laterales así conecto también lo que es la uña natural en caso me haya quedado un poco fuera del tip pues con este paso ya lo perfecciono y te va a quedar una estructura bien definida con ángulos rectos y no se va a notar de que es una uña postiza por decirlo así entonces la extensión te va a quedar muy uniforme y ya encima de esto puedes hacer el diseño que tú quieras puedes usar glitters puedes usar tu gel semi permanente o el diseño que sea de tu preferencia algunas personas le ponen base rubber como para darle más grosor pero la verdad que yo no lo noto conveniente así queda bastante bien y las uñas te duran por 3 a 4 semanas lo que hago ya para terminar el último paso de preparar los tips es ponerle un poco de acetona aquí en lo que es el área de cutícula esto va a hacer de que el gel se derrita un poco lo que es el tip es decir y ya te crea una transición bastante transparente no se va a notar en dónde empieza la uña y dónde empieza el tip entonces aquí ya puedes aplicar tu material y así es de nuevo nos quedan las uñas este fue el diseño que yo realicé pero esto lo voy a estar subiendo en otro vídeo así que no te olvides suscribirte y dejarme un comentario aquí y nos vemos en el siguiente vídeo bye y ¡Gracias!